Píntate a los labios María, acompañado de otro gigante, otro gigante de la música nuestra, de la música cubana, Alessandra. Píntate a los labios María, píntate, píntate los labios María, píntate. Cuanto conocí a María, María era muy graciosita, ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María. Píntate a los labios María, píntate, píntate a los labios María, píntate. Y lo que pasa María, ha sufrido un desengaño, y al transcurrir de los años, ya no luce tan bonita María. Píntate a los labios María, ya no se te ve en la calle María. Píntate a los labios María, píntate a los labios y déjate de movería. Píntate a los labios María, píntate a los labios y déjate a bailar el sol. Píntate a los labios María, oye María, mi sombón duro, qué sabroso. Píntate a los labios María. Píntate a los labios María, píntate a los labios María. Gracias por ver el video. 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 Gracias.